Música ¿Para qué te sirve? Si uno no sabe vender Por ejemplo tenemos una batería, aula, que se llama marketing Cabra, ceutas, gallinas, huevos, apicultura, hielo, leche Y después se llama leche y leche Siempre me estaba diciendo que quería hacer Música 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 Y esta música se va a decir, puede ser el rechizo para poder un día. Acá se hizo el cultivo de la asociación zanahoria, el otro cultivo que se hace cosechar. La iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El sitio de lavas, pero no se cuidamos. Las pollitas chiquititas, para donde lo compramos este año, sí. Entonces se compran con seis. Ese galpón que viste allá, al costado de la puerta, está improductivo. Eso estaba arrendado a un productor de carne de poños. Dos de mil. Hay gente que compran, que tenía problemas de... ¿Qué era? Es para la sociedad. ¿Cómo? El enemigo de la vida. desde el primer día es decir, que no se puede eso que es todo lo que tiene muy DID antes vamos a ver... no podemos nunca dormir porque ahora vamos a trabajar esto es posible entonces se nos lo cómo tenemos unas 7 colmenas empezamos a ampliar un poco más subimos un poco más una mierda de repente también se convence a molestar sí, sí Hola, Andrea. Es una semana que nos cambia la vida, y después ya vuelven. Resulta que el 6 de junio... ...y está en la que se les muere. ...por esas que... ...es el rey... ...y se les muere. ¡Uuuuh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!